Hola, soy el reverendo Pedro López de la Diócesis Episcopal de Texas y estoy aquí con la abogada Magaly Suárez-Kendler para hablar sobre sus derechos como inmigrantes. Mucha gente está muy preocupada por el ambiente anti-inmigrante y la amenaza real de las deportaciones. Queremos que sepan que todos en los Estados Unidos, incluyendo los inmigrantes indocumentados, tienen ciertos derechos legales. Queremos que sepan qué hacer en caso de que ICE llegue a su casa. Magaly, ¿qué debería hacer una persona indocumentada si ICE toca su puerta? Bueno, en primer lugar, no tienen que abrir la puerta. Hay un par de cosas que se deben de recordar. Si un oficial de inmigración y aduanas o ICE viene a su casa, usted tiene el derecho de impedir que el oficial entre a su casa si no tiene una orden judicial. Importante saber si es una orden judicial o no. Si dicen que tienen una orden judicial, es importante pedirles que la puedan ver. Pídenles que les deslicen la orden bajo la puerta. Usted necesita asegurarse de que es de un juez, no solo una orden de ICE. Usted necesita verificar si su nombre está en la orden. Si no tienen una orden en su nombre, usted tiene el derecho de negarles la entrada. Entiendo que también las personas indocumentadas tienen el derecho de permanecer en silencio. Sí, así es. Ciertamente, usted puede decirles y tiene el derecho de no contestar preguntas sobre su país de origen. Usted puede decir, estoy ejerciendo mi derecho legal a permanecer en silencio. Asegúrese de decirlo en voz alta para que el oficial pueda oírlo a través de la puerta. También entiendo que la gente puede tener algo por escrito para darle al oficial diciendo que está ejerciendo su derecho a permanecer en silencio. Sí, uno puede conseguir un documento en inglés y en español de cualquiera de las organizaciones que ofrecen servicios legales a los inmigrantes. Pueden darle esta tarjeta o deslizarla por bajo de la puerta diciendo en voz alta, estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio y enseñarle este documento. ¿Qué pasa si les piden que muestren otros documentos? Uno no tiene que mostrar ningún documento. Si uno es residente permanente legal, es muy importante dejarles saber que uno es residente permanente, pero no tiene que mostrar ningún documento. Usted les puede decir, yo puedo reunirme con usted y mi abogado en sus oficinas. Es preferible no abrir esta puerta. Eso, lo que más uno tiene que recordarse es no mostrar nunca un documento falso a ningún oficial. Y mejor nunca usar documentos falsos. Eso lo someterá a un proceso penal. ¿Tiene la gente el derecho de ponerse en contacto con un abogado? Sí, claro que sí. Es muy importante. Y si no tiene abogado ya, puede conseguir uno. Pero usted siempre le puede decir claramente al oficial que quiere llamar a un abogado para que tenga representación legal. En realidad estas cosas pueden suceder repentinamente, por lo que es mejor tener un abogado antes de que algo suceda, ¿verdad? Claro que sí. Sí es posible. Si ya tiene un abogado, asegúrese de llevar su información de contacto con usted en todo momento. Si no conoce a un abogado, al final de este video, mostraremos información de organizaciones o lugares donde usted puede contactar a un abogado fiable de inmigración. Hay algo más que es necesario recordarse. No firmar nunca ningún documento sin asesoramiento legal. El abogado puede guiarle en qué hacer en su defensa para permanecer en este país. Y recuérdense que los notarios no son abogados o licenciados aquí en los Estados Unidos. Para obtener más información, puede visitar el sitio web de Caridades Católicas, el sitio web de TMO, The Metropolitan Organization, o asistir a las charlas en Caridades Católicas. También puede obtener información sobre información en Houston Immigration Legal Services Collaborative, que tiene una lista de organizaciones de inmigración en el área metropolitana de Houston. Por último, visite el sitio web de TMO para obtener más videos e información de talleres de Conozca sus derechos. En el área metropolitana de Houston, los líderes de iglesias de muchas denominaciones, continuamos pidiendo una reforma migratoria integral con el fin de abordar este asunto de una manera sensible y holística. Gracias por ver este video. Por favor, compártalo con los miembros de sus organizaciones, con sus amigos y familiares. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.